Maldito licor 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 Tanto la adoré, por ella daba toda la vida, y al vicio me entregué, para olvidar a esa pérdida. Maldito licor, que está acabando con mi vida, a ti yo me entregué, para olvidar a una pérdida. Maldito licor, acabarás con mi vida, que sea pronto señor, no aguanto más esta agonía. Maldito licor, que está acabando con mi vida, a ti yo me entregué, para olvidar a una pérdida. Maldito licor, que está acabando con mi vida, a ti yo me entregué, para olvidar a una pérdida. Para olvidar a una pérdida. Maldito licor, que está acabando con mi vida, a ti yo me entregué, para olvidar a una pérdida. Maldito licor, que está acabando con mi vida, a ti yo me entregué, para olvidar a una pérdida. Maldito licor, que está acabando con mi vida, a ti yo me entregué, para olvidar a una pérdida. Maldito licor, que está acabando con mi vida, a ti yo me entregué, para olvidar a una pérdida. Maldito licor, que está acabando con mi vida, a ti yo me entregué, para olvidar a una pérdida. Maldito licor, que está acabando con mi vida, a ti yo me entregué, para olvidar a una pérdida. Gracias por ver el video. 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 Hay un compositor que para mí es el más importante en toda esta historia, en todo esto que llamamos salsa, con orgullo puertorriqueño, de nombre Tite Curet Alonso. Él escribió canciones a todos. Gracias por ver el video. 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 ¡Suscríbete. ¡Scríbete. ¡Suscríbete. Gracias por ver el video. ¡Suscríbete. 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Luego a la gira de un barco O a la playa de ochiandrillo Arriéndale el mamoncillo O con la bomba en un charco Si te quieres divertir Con encanto y con primón Solo tienes que vivir Un verano en Nueva York El cuatro la independencia El desfile borinqueño Todo esto parece un sueño Si no gozan con prudencia Fiesta folclórica Aquí eres Hay en el bar que se supera Si de entrevalo no mueres Ves la fiesta de San Juan Y un tío a rato me dijo Un verano en Nueva York Allí se goza mejor Un verano en Nueva York Te vas a la fiesta de San Juan Un verano en Nueva York Un verano en Nueva York Un verano en Nueva York Los amigos caprichosos Un verano en Nueva York Que nunca quieren parar Un verano en Nueva York 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 Tu verano es Nueva York Oye, no me eches la culpa mía Echale la culpa a Yuti Barreto Que es el que tiene su encendido Ese es el señor que sabe Tu verano es Nueva York Tu verano es Nueva York Tu verano es Nueva York Un verano es Nueva York Nueva York, Nueva York, Nueva York Un verano es Nueva York Oye, allí tú vas a gozar Un verano es Nueva York Viendo las mamis en la calle Un verano es Nueva York Un verano es Nueva York Un verano es Nueva York No, 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 no Caballero, mi montuno, él va a bailar, oye ese cuero como habla. Deja la baila sonar, y ahora vamos a gozar. Ponte adentro, monte adentro, monte adentro. Pararán, 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 Pararán ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! No sé por qué me critican, porque yo soy loco, pero no le hago daño a nadie Y seguiré loco Porque soy así, me llaman loco Nadie sabe mi dolor, es que me conocen poco Loco, loco voy por la vida Canto, río y sufro también Soy humano y todo me pasa Por eso siempre yo loco seré Y cada día más loco estaré Loco, loco voy por la vida Canto, río y sufro también Soy humano y todo me pasa Por eso siempre yo loco seré Y cada día más loco estaré Uno tiene su tumbao Y yo tengo mi salgo Loco, loco, loco soy Y cada día más loco A mí me llaman el loco, loco, loquero, 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 loco Loco, loco, loco soy Y cada día más loco Yo quiero mucho a la gente Por ello me mato por poco Loco, loco, loco soy Y cada día más loco Vamos a romper Vamos a romper ese coco Loco, loco, loco soy Y cada día más loco Cada día con mi tumbao La gente me dice El loco, loco Loco, loco, loco soy Y cada día más loco Sigan durmiendo de ese lado Que me trepo y me alboroto Loco, loco, loco soy Y cada día más loco Porque palma en una rumba Allá hace falta siempre un loco Cada día más loco Cada día más loco Yo corro un carro sin foco Cada día es más loco Tengo un guille de piloto Cada día es más loco Me critican porque me toco Cada día es más loco Cuidado en el barrio su loco Cada día es más loco Llamo a mis falsas, le tiro piroco Cada día es más loco Me paso como el tipo aquel Cada día es más loco Toco una jeva y ahora está en yoco Cada día es más loco Le llamo a loco por toco Cada día es más loco Y él se falta de santocho Cada día es más loco Vamos a romper, vamos a romper, vamos a romper Cada día es más loco Lo que miras tú, vamos a romper el toco Cada día es más loco A ver qué cosas tendrás Cada día es más loco Cada día es más loco Cada día es más loco ¡Suscríbete al canal! 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 Yo quisiera saber... ... 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 Pero recuerdo que dijiste que me querías, que nunca me olvidarías Y ahora vivo convencido que suena mentira, tuya mentira tuya son Cuando descanse te hablaré de un algo extraño Háblame mi amor Y vida mía te diré mi desengaño Háblame mi amor Háblame mi amor Cuando descanse te hablaré de un algo extraño Y vida mía te diré mi desengaño Y cuando nadie escuche mis canciones ya viejas Detendré mi camino en el pueblo de ti, yo allí moriré Y entonces cuando descanse te hablaré de un algo extraño Que Roberto me llevaré y vida mía te diré mi desengaño Y ahora vivo en el pueblo de ti, yo allí moriré de un algo extraño Y ahora vivo en el pueblo de ti, yo allí moriré de un algo extraño Y ahora vivo en el pueblo de ti, yo allí moriré de un algo extraño Y ahora vivo en el pueblo de ti, yo allí moriré de un algo extraño Y ahora vivo en el pueblo de ti, yo allí moriré de un algo extraño Y ahora vivo en el pueblo de ti, yo allí moriré de un algo extraño Y ahora vivo en el pueblo de ti, yo allí moriré de un algo extraño Merecumbe, merecumbe, merecumbe se lo traigo usted Oyeme bien lo que traigo, yo traigo merecumbe Yo se lo traigo sabroso para que gocen como es Merecumbe, merecumbe, merecumbe se lo traigo usted Merecumbe, 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 se lo traigo a usted Óyeme bien lo que traigo, yo traigo un merecumbe Yo se lo canto este en algo para que gocen como es Merecumbe, 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 se lo traigo a usted Merecumbe, 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 se lo traigo a usted Merecumbe, 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 se lo traigo a usted Merecumbe, 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 que rico es Merecumbe, oye mira lo que canto, merecumbe, merecumbe Merecumbe, merecumbe ¡Ay, Dios mío! ¡Como cocina! ¡Eres un pez! 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 ¡Ay, María, confesa nada más! ¡Ah! ¡Ay, Dios mío! ¡Ah! ¡Eres un pez! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 A gozar, maldesta en la rumba A gozar, maldesta en la rumba ¡Ay, mi madre, pero ¿qué me habrá metido en esto? ¡Asoga! ¡Oye! ¡No pararon, no pararon! ¡Ahora! ¡Ay! ¡Qué bueno suena la rumba! ¡Ahora! ¡Ay, mi madre, pero ¿qué me habrá metido en esto? ¡Ahora! 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 No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. Ahora sí tengo yo un querer que me conviene mucho, ahora sí verán por qué. Ahora sí. No, no. No, no. No, no. No, no, no. 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 Y el rey, Tito Poche. Gracias. 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 ¡Al atento Santiago, Rey Barreto! ¡Quítate la máscara! ¡Familia! ¡Familia! ¡Adel Beto! ¡Dímelo, dímelo, Rey! ¡Dímelo! ¡Compensa, compensa! ¡Compensa, oye! Cuanto tú dudes hay que llover Dímelo, dímelo Cuanto tú dudes te engañó, brea Cuando te vas al recuerdo, mi hermano Que esa hema que tú tienes es muy fea Se parece a Dorofeo Nacho Compañera de mi vida, te quiero con el alma Te quiero con el alma Pero... Quítate esa máscara Hay que ponerle saco Quítate la máscara Quítate la máscara Quítate la máscara Con que te voy a decir que mi nuevo aguantó Lo tuyo fue bandidaje organizado en amor Caminando como gata para sembrar el terror Tú me pusiste en la trampa para que en ella cayera Me diste a comer pantera y tu sabor era gata Yo soy el hijo del cariño Del sabor y la dulzura Con ti soy yo fui ternura Y tú conmigo era mismo Me diste a comer pescado Sin tú quitarle la espina Te ponte en el chantrinina Te ponte en el chantrinina Con tu sabor ameado Cállate Vivo Mírate la máscara Mírate la máscara Mírate la máscara Con torellas Yo soy el hijo del cariño Y también de la dulzura Contigo yo fui ternura Y tú conmigo a la misma Míntate la máscara Míntate la máscara Míntate la máscara Que ilícita Pero que tú 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 No me petican Si tú quitarle el espina Dejó de dicha oye Con tu sabor a ver Míntate la máscara Míntate la máscara Míntate la máscara Bandolera, bandolera que tú fuiste, oh Bandolera tú serás Y para esto yo te digo Mira, quítate, quítate, quítate la máscara ¡Mire! ¡Sabor Bolíva! ¡Salud! ¡Ajuto! ¡Betancur! ¡Ajuto! ¡Eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh! ¡Juancito! ¡Torre! ¡Uh! Eres mala, mi bandolera ¡Uh! Eres mala, mi bandolera Eres mala, mi bandolera Eres mala, mala Mala, mala y chanetera Eres mala, mi bandolera Mujeres como tú, mujeres como tú, mujeres como tú Que yo la mando pa' la escuela Eres mala, mi bandolera ¡Aprende! Como digo juntos, yo no voy a durarte la vida entera ¡Adiós! Mala, 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 mi bandolera Mala, 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 mi bandolera Ese coro que dice así Vamos a ver, por aquí ¡Bandolera! ¡Ahí nada más! ¡Que cante! ¡Bandolera! Por ahí, por ahí lo estoy oyendo ¡Bandolera! Pero que bandolera, bandolera ¡Bandolera! ¡Bandolera! Eres una hechicera ¡Bandolera! Pacheco, yo la mandé pa' la escuela ¡Bandolera! Esa mujer, conmigo no va ¡Bandolera! ¡Que se oiga por allá! ¡Bandolera! ¡Que se oiga por acá! ¡Bandolera! Oye, mala, mala mujer ¡Bandolera! ¡Ay! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Bandolera! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Esa hoy! Mi gente Eh, bandolera 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 Mala, 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 mala Tú fuiste Bandolera Oye Echa pa' allá Bandolera Pero conmigo, conmigo, conmigo no va Bandolera Arranca A la la la, la la, 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 la Bandolera Bandolera ¡Woo! ¡Muchas gracias! ¡A la la la! ¡Para ti, Jimmy! ¡Para ti! ¡Oye! ¡Para ti, Jimmy! ¡Para ti! ¡Para ti, Jimmy! ¡Para ti! ¡Gracias! 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 Es más, es muy difícil, pero es el tema de la canción, básicamente. Tómelo hoy, ahora mismo lo acabo de rezar. Es un señor que compró, señor Luis, compró boletos para venir aquí a este show con su esposa. Esta semana cumplían o cumplen 17 años de casado. Y la señora falleció. Y entonces él me pidió... Sabía que me iba a pasar nada bien. Pero, bueno, amor y control. ¡Gracias! Gracias. Saliendo del hospital después de ver a mi mamá, luchando contra un cáncer que no se puede curar, vi pasar a una familia, al frente iba un señor de edad, una doña, dos muchachas y varias personas más. De la mano del señor, un hombre joven caminaba, cadiz bajo y luciendo arrepentido, él era la causa de una situación familiar, de la que nos enteramos al oír al señor gritar. Aunque tú seas un ladrón, y aunque no tienes razón, yo tengo la obligación de soporrarte, y por más drogas que uses, y por más que nos abuses, la familia y yo tenemos que atenderte. Solo quien tiene hijos entiende que el deber de un padre no acaba jamás. Que el amor de padre y madre, no se cansa de entregar. Que deseamos para ustedes, lo que nunca hemos tenido, que a pesar de los problemas, familia es familia, y cariño es cariño. Los vi marcharse con su llanto, su laberinto enfrentando, en la buena y en la mala, juntos caminando. Y pensé mucho en mi familia, los quise tanto aquel momento, que sentí que me ahogaba en sentimiento. Aquel muchacho y mi pobre madre, dos personas distintas, pero dos tragedias iguales. Cuánto control y cuánto amor, tiene que haber en una casa, mucho control y mucho amor, para enfrentar a la desgracia. Por más problemas que existan dentro de tu casa, por más que creas que tu amor es causa perdida. Cuánto control y cuánto amor, tiene que haber en una casa, mucho control y mucho amor, para enfrentar a la desgracia. Cuánto control y cuánto control y mucho amor, tienen que haber en una casa. Cuánto control y cuánto amor, tiene que haber en una casa, mucho control y mucho amor, para enfrentar a la desgracia. Y a ver en una casa mucho control y mucho amor para enfrentar a la desgracia. Amor y control. Amor y control. Amor y control. Para la señora A.B. le falta el señor Mui de Puerto Rico. A.B. le falta el señor Mui de Puerto Rico. A.B. le falta el señor Mui. A.B. le falta el señor Mui de Puerto Rico. A.B. le falta el señor Mui de Puerto Rico. A.B. le falta el señor Mui de Puerto Rico. A.B. le falta el señor Mui de Puerto Rico. A.B. le falta el señor Mui de Puerto Rico. A.B. le falta el señor Mui de Puerto Rico. A.B. le falta el señor Mui de Puerto Rico. A.B. le falta el señor Mui de Puerto Rico. A.B. le falta el señor Mui de Puerto Rico. A.B. le falta el señor Mui de Puerto Rico. A.B. le falta el señor Mui de Puerto Rico. A.B. le falta el señor Mui de Puerto Rico. A.B. le falta el señor Mui de Puerto Rico. A.B. le falta el señor Mui de Puerto Rico. A.B. le falta el señor Mui de Puerto Rico. A.B. le falta el señor Mui de Puerto Rico. A.B. le falta el señor Mui de Puerto Rico. A.B. le falta el señor Mui de Puerto Rico. A.B. le falta el señor Mui de Puerto Rico. A.B. le falta el señor Mui de Puerto Rico. A.B. le falta el señor Mui de Puerto Rico. A.B. le falta el señor Mui de Puerto Rico. A.B. le falta el señor Mui de Puerto Rico. A.B. le falta el señor Mui de Puerto Rico. A.B. le falta el señor Mui de Puerto Rico.